Música Tiene que hacer cuí, cuí, cuí En la selva tropical Un animal muy particular Con la mano así Con la otra así Con un pie así Con el otro así Tiene que hacer cuí, cuí, cuí En la selva tropical Un animal muy particular Con la mano así Con la mano así Con el otro así Con el otro así Con el culo para afuera Y que hace cuí, cuí, cuí Y que hace cuí, cuí, cuí En la selva tropical Hay un animal muy particular Hay un animal muy particular Con la mano así Con la mano así Con la mano así Con el otro así Con el otro así Con el culo para afuera Con el culo para afuera Cabeza para arriba Y que hace cuá, cuá, cuá Y que hace cuí, cuí, cuí Y que hace cuí, cuí, cuí En la selva tropical En la selva tropical Hay un animal muy particular Hay un animal muy particular Con la mano así Con la mano así Con la mano así Con la mano así Con el otro así Con el culo para afuera Y que hace cuí, cuí, cuí Y que hace cuí, cuí, cuí Y que hace cuí, cuí Y que hace cuí, cuí For me say